Antes de cualquier cosa, debo avisar que esto no será un análisis como tal de la serie. Se me ocurrió hacer este tipo de video dedicado a personas que quieren saber de qué trata un anime y si podría entrar en sus gustos. Además, si ya lo viste, te podría servir para compartirlo a algún amigo o amiga a la que le quieras recomendar esta historia pero no sabes bien cómo explicársela. Cabe aclarar que este video no tendrá spoilers o al menos los evitaré lo más que pueda para darles una idea general de lo que podrás encontrarte con esta serie. Una vez dicho eso, vayamos al grano. ¿Qué es Dr. Stone y por qué el protagonista parece un cebollín? Bueno, eso no lo sé. La historia gira en torno a Senku Ishigami, un estudiante genio en todo lo relacionado con la ciencia. Tú sabes, física, matemática, química, anime, etc. El cual estaba de lo más casual cuando de la nada, un tipo de energía verde cubrió toda la tierra petrificando a cada uno de los seres humanos o, en otras palabras, convirtiéndolos en estatuas de piedra. Lo curioso es que las personas en este estado no están necesariamente muertas, siguen conscientes pero sin poder moverse. Después de miles de años en esta situación, la tierra volvió a su forma natural. Nada de edificios ni tecnología de ningún tipo. Sin embargo, Senku logra despertar de su estado de petrificación y ahora tiene un solo objetivo. Devolver a la humanidad a la era moderna, recorriendo todo el camino de esta misma en muy poco tiempo. Para de esta forma salvar a la civilización usando el poder de la ciencia. Como primer punto a resaltar, debo decir que me parece una idea bastante original. Y esto lo digo porque esta historia es un shounen. A diferencia de la mayoría de mangas o animes de este tipo, aquí no tenemos personajes con poderes sobrenaturales o power-ups salidos de la nada. Todo tiene una base y un fundamento, el cual es la ciencia. Probablemente podríamos llegar a pensar que al ser una historia científica puede ser aburrida o parecida a un documental o algo así por el estilo. Sin embargo, es todo lo contrario. El guión se le ingenia para ser entretenido y dinámico, aun cuando no entiendes el 50% de las cosas que dicen. Después de ver esta serie, quizás no vas a obtener un diplomado en química basado en monas chinas. Pero sin duda, si prestas atención, puedes salir con más conocimiento del que entraste. Y si puedes hacer esto viendo un anime, me parece un gangazo. Un ejemplo algo parecido a esto podría ser Cells at Work. El cual te enseña el funcionamiento del cuerpo humano mientras veías a glóbulos blancos peleando con cuchillos. ¿Qué puede ser más cool que eso? Otro punto a recalcar son los personajes. No considero esto un spoiler porque creo que es obvio que Senku no va a estar solo todo el rato. Y es exactamente esto en lo que la serie acierta. Cada uno tiene una función y personalidad bien definida. Honestamente, casi no hay nadie que te haga pensar que están mal escritos o algo así. Cada quien se diferencia por algo en concreto y son un complemento el uno del otro. Eso sí, debo advertir que no debes esperar personajes exactamente realistas. Poniéndolo de una forma simple, se podría decir que están en un ambiente real con personajes muy exagerados en sí mismos. Sin embargo, considero que en parte esta es la gracia de la serie. Diré un par de ejemplos que no considero spoilers, pero puedes saltar hasta el minuto que ves en pantalla si no quieres saber nada de nada. Por ejemplo, hay un tipo que literalmente de un puño mató a un león. O un señor mayor que es más musculoso que cualquiera de nosotros. Son ejemplos de personajes algo exagerados. Pero bueno, es un anime y tras eso es un shonen, así que supongo que no todo debe ser tan realista. El punto es que para poder disfrutar la historia debes ir con una mentalidad algo abierta con respecto a lo que te encontrarás. Porque, después de todo, tampoco es muy normal el encontrar adolescentes, genios que puedan hacer todas las cosas que hace Senku. Porque ese es otro detalle del que debemos hablar, el protagonista. A mi parecer, y ojo, es una opinión muy personal, considero que es diferente a los demás protagonistas shonen. Para empezar, este no tiene ningún superpoder más allá de su inteligencia. Es decir, podría llegar a sentirse un poco más humano. Sin embargo, este mismo es muy exagerado con todos los conocimientos que posee. Como digo, no es algo muy realista que literalmente tenga la solución para todo guardado en su cerebro. Pero en parte es la magia del personaje. Cuando pensamos en un científico loco, probablemente imaginemos a alguien cerrado. Que solo le importa sus experimentos y nada que ver con el resto de la sociedad. Y es aquí cuando Senku rompe el estereotipo. Siendo exactamente lo anterior, pero sumándole empatía. Es cierto que a lo largo de la serie, todo el tiempo se la pasa pensando en qué químicos mezclar para lograr su objetivo en algún experimento. Pero, al mismo tiempo, se preocupa por sus amigos. Y más allá de solo dejarlos en segundo lugar, siempre los tiene presente. Los protege en lo que puede, aun cuando no tenga casi nada de fuerza física. Porque sí, es un prota algo dependiente. Sin sus amigos no sería nada, solo puro conocimiento y ya. No tendría un apoyo para poder aplicarlo. No es que se quiera aprovechar de ellos, o bueno, quizás sí un poco. Pero al mismo tiempo, posee un corazón. Por eso considero que se ha ganado un lugar en mí como uno de los mejores protagonistas de este tipo de historias dirigidas a jóvenes y adolescentes. El apartado técnico es algo peculiar. No porque sea malo, para nada. Pero, personalmente, siento que la animación, la primera vez que la vi fue algo extraña. Quizás porque estaba acostumbrado a otras series o algo así. Lo comento porque quizás es probable que a alguno de ustedes les pase lo mismo. Cuando veía imágenes de este anime con esos diseños, honestamente no llamaba mi atención casi que para nada. Pero una vez que empiezas a verlo, te acostumbras bastante rápido. Los openings, si bien no son mis favoritos en esa industria, considero que son bastante buenos, al igual que los endings. Otra cosa que estoy olvidando mencionar son los giros inesperados de trama o los plot twists. Hay un detalle en la historia que no mencionaré porque sería un spoiler tremendo que me dejó completamente sorprendido. No esperaba que una serie de este tipo saliera con cosas así. A ver, no malinterpreten mis palabras. Tampoco estoy diciendo que sea una obra maestra. Pero sí me gustó bastante algunos elementos que utilizan a la hora de la explicación de cada uno de los fenómenos presentados aquí. Todo es muy visual y colorido. Parece chiste, pero en serio te dan ganas de aprender más cosas acerca de la ciencia. Te lo dice alguien que aunque le parezca interesante todo este mundo, tampoco es un experto a profundidad o algo por el estilo. Una persona común con conocimientos muy básicos acerca de estos temas, como yo, puede salir altamente beneficiada. Y no lo digo por los conocimientos que puedes obtener, como dije anteriormente. Sino por la forma como te muestran la sociedad actual. Hasta la cosa más mínima tiene un gran proceso detrás y una historia de la que muchas veces no estamos informados porque creemos que todo es tan fácil como oprimir un botón y ya está. Pero no. Han tenido que pasar cientos de cosas antes para que hoy tengamos elementos tan básicos para nosotros como un celular o el internet que utilizas para ver este video. Es simplemente maravilloso las conclusiones a las que puedes llegar. Por otra parte, el humor es bastante subjetivo. Me refiero a que quizás puede que no te den risa los chistes que hacen. A mí personalmente habían varias cosas que no me terminaban de convencer, pero habían muchas otras que me mataban de risa. No puedo negarlo. También debo contar mi experiencia personal con este anime y es que a primera instancia no me atrapó demasiado. Me pareció interesante, pero hasta ahí. Fue hasta que avancé poco a poco en la historia que las cosas llamaron más mi atención y prácticamente no pude dejar de verlo. Por eso, en caso de que te animes a ver esta historia y quizás no sientas una conexión inmediata, te sugiero darle una oportunidad. Porque, como conclusión, Dr. Stone es una serie que debes intentar ver sí o sí. Puede que quizás no sea de tu gusto, pero lo veo muy difícil. Es una serie completamente disfrutable, con momentos entrañables y personajes bien estructurados. Algo exagerados, sí, pero esa es la gracia de su humor. La primera temporada tiene 24 capítulos y la segunda aún está en emisión para el momento en el que grabo este video. En caso de que la veas, no olvides hacérmelo saber acá abajo en los comentarios para saber si este video le sirvió de algo o si se unieron al reino científico. También háganme saber si les gusta este tipo de contenido dedicado a personas que no han visto una serie para saber si podría ser de su agrado basándose en mi opinión personal. Acepto cualquier queja, reclamo o recomendación por aquí o directamente por mi cuenta de Instagram que dejaré en la descripción. Sin nada más por el momento, espero que te haya gustado este video. Si fue así, te agradecería mucho darle like, así como suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima.